¡Añudas de Oh! Hola, soy Gisela y soy deportera honoraria de la Embajada de Corea en Bolivia. Hoy hablaremos acerca de los acompañamientos en la mesa coreana o mejor conocidos como banchan. Banchan son aquellos pequeños platillitos que se adhieren a la comida en la mesa coreana. El banchan más conocido es el kimchi y este viene en distintas presentaciones y con distintos alimentos, claro. Hablando con relación a la historia, podemos ver que en estos tres reinos se normalizó una estructura en la mesa coreana que constaba del arroz más banchan. Esto comenzó debido a que se estableció que el arroz era la base principal del menú y esto se acompañaba con distintos sabores. Dentro de toda la variedad de banchans que existen, los reyes comían 12 dentro de su mesa, mientras que los yangbang comían solo 5 a 10, lastimosamente los de clase baja solo comían arroz con 1 o 2 banchan. En la antigüedad, la mesa coreana no estaba conformada para varias personas como la conocemos ahora, sino eran pequeños espacios individuales donde cada quien podía degustar de platillos personales. Mientras que ahora se comparten las mesas con distintas variadas de banchan y principalmente carne al centro de la mesa. Tardaría mucho mencionando cada uno, así que ahora mismo te muestro algunos de ellos. El namul. Esta palabra hace referencia a una variedad de hierbas u hojas comestibles dentro de platillos que son sazonados. Por ejemplo, aquí podemos mencionar a verduras condimentadas como son las espinacas, incluyendo raíces, hojas, etc. Chorim. Aquí encontramos los banchan encurtidos o fermentados, tales como el kimchi, el yokkal, el yangachi, entre otras. Existen teorías que dicen que este tipo de banchan fue desarrollado debido a que era muy difícil la preparación de demasiadas variedades para el día a día, así que es mejor que un banchan se mantenga o se conserve por algunos días para poder solamente comer. Kumul. ¿Qué hace referencia a las sopas o especies de estofados? Aquí podemos ver el kuk, el tang, el chique, entre otros. Chang. Que hace referencia a las salsas fermentadas, como ejemplo, el kochukang o el duenjang, entre otras. Kui. Que hace referencia a los platillos hechos a la parrilla. Este término procede de la palabra coreana gupta, que significa literalmente parrilla, y lo que más resalta de estos platillos es la carne o el pescado. Chim. Hace referencia a los platillos coreanos preparados al vapor o marinados en una salsa o sopa. Estos pueden ser carne, pollo, pescado, mariscos, entre otros. Twigim. ¿Qué son los alimentos fritos? En estos podemos observar que se realiza un rebozado previo con harina de pan, harina normal u otros almidones. Eso es todo por mi parte, espero que hayan podido aprender un poco más acerca de los complementos de la comida coreana como son los banchan. Y recuerden también que en anteriores videos pudimos ver a Amy, a Milagros y también a Nicole degustando de la comida coreana aquí en Bolivia. Así que ve a mirar esos videos también. Adiós.